Sobre todo aquí en Point que está rompiendo Porque lo demás es recontra aburrido Vildoso, el único hombre más cariñoso Dice el Imael Con mucho cariño para Vildoso y su Amada novia Con mucho cariño para Vildoso y su amada novia Claro que sí, de parte del romántico Para mi gente de Coyique La Perta ¡Caiado! Y puede ser la noche clara Ese brillo en su mirada Ese algo que ella tiene El aroma que reenvuelve La manera tan extraña De jugar sobre mi espalda Más burbujas en la copa El carmín sobre su boca Y puede ser la fantasía Que ahora pasa por su mente Ese andar tan subestivo Tan pausado de repente El color de tu vestido O ese talle sobre el vientre Esa música en el aire Puede ser algo que enloquece Me fascina esa mujer Cuando asume su papel En el juego del amor La manera tan sensual Y a la hora de insinuar Que la hielo de pasión Me fascina esa mujer Su manera de querer Pues me ha robado el corazón Mi amor Me fascina esa mujer Cuando asume su papel Y en el juego del amor Y en el juego del amor Mi amor Y eso es verdad Y puede ser la fantasía Que ahora pasa por su mente Ese andar tan subestivo Ese andar tan subestivo Tan pausado de repente El color de tu vestido O ese talle sobre el vientre Esa música en el aire O ese algo que enloquece Mi amor Mi amor Me fascina esa mujer Cuando asume su papel En el juego del amor La manera tan sensual Y a la hora de insinuar Que la hielo de pasión Y me fascina esa mujer Su manera de querer Me ha robado el corazón Mi amor Me fascina esa mujer Cuando asume su papel Y en el juego del amor Es que realidad no lo puedo olvidar Y me fascina esa mujer Y me fui Pero contigo mi amor Y me fascina su mirada Es que realidad no lo puedo olvidar Esa manera de amar que Como lo hizo yo no sé Es su manera de amor No sé qué La última Esa manera de amar que Que ese algo que ella tiene Con su aroma Con su aroma Que me vuelve Mi amor Con su aroma Que me vuelve Pero yo no sé Y agua Raventido Dame su salsa Y se lo aseguro Y se lo aseguro Que gracias a Dios Es mi felicidad Y se lo aseguro Y me fascina su mirada Es su camino Esa manera de amarme Y me fascina su mirada Y me fascina su mirada Es su caminar Y en esa manera de amarme Y estoy aquí Tan enamorado De manera tan sensual Cuando quieras mereciarme Muchas gracias Nos vemos pronto Gracias Nos vemos